Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company La cultura japonesa es maravillosa. Así que si estás cansada de buscar nombre para tu bebé y ninguno te convence, las opciones que te presentaremos a continuación son excelentes, ya que además de ser muy lindo su significado es hermoso. Además no son difíciles de pronunciar, te tenemos opciones para niña y para niño, no sabrás cuál elegir, nombres japoneses para niño 1, minorun significa, hombre maduro, 2. Seji este nombre japonés de niño significa, legal, 3. Suzu el significado es, larga vida, 4. Dai significa, grande, 5. Hirosu significado es, segundo hijo, 6. Juro significa, mis mejores deseos, y, larga vida, 7. Kaemon este es un antiguo nombre samurái que significa, alegre y diestro, 8. Kaori significa, hombre con mucha fuerza, 9. Keni significa, segundo hijo inteligente, y, fuerte y vigoroso, 10. Makoto este nombre significa, verdad, uns, plas, 1. Sakura significa, flor de cerezo, 2. Amaya este nombre significa, lluvia nocturna, 3. Chiyo este nombre japonés significa, intelecto, vida útil, 4. Marikō en este caso podemos hacer mención de dos significados, ambos del japonés, verdadero, o, directo, y, beneficio, o, razón, 5. Nara este nombre tiene dos orígenes, por un lado, proviene del griego y significa, feliz, en el caso del origen japonés significa, fuerte como el Robles, 6. Tami este nombre japonés para niña es, gente, 7. Tamika es una variación de la anterior y también significa, gente, 8. Mieko significa, niña hermosa y bendita, 9. Turmalina su significado es, la superior, la más rápida, la que tiene ventaja o la que es auspiciosa, 10. El significado de este nombre japonés para niña es, belleza, todos son hermosos, no lo crees, cual de ellos te gustó más, nombres japoneses bonitos, significado, nombres para bebé, niño, niña, nombres asiáticos bonitos.